Sabemos que el bloqueo es por la petición de renuncia de un alcalde, de Santa Rosa. El Ministerio Público no tiene competencia para solicitarle que renuncie o para que pueda sacarlo de su cargo. Eso no es competencia del Ministerio Público. ¿Cuál es la competencia del Ministerio Público? El ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que ante alguna denuncia, alguna denuncia que tenga por lo menos elementos indiciarios, el Ministerio Público abre causa e investiga. Segundo, la dirección funcional de esa investigación, precisamente una vez aperturada una causa. Concretamente, ya relacionada a la causa que se le ha aperturado al alcalde de Santa Rosa, él mismo está siguiendo el procedimiento conforme al Código de Procedimiento Penal. Se ha hecho una inspección de la Alcaldía en su momento, una vez que se admitió la denuncia, a los dos o tres días se hizo, precisamente con el voto Salgado y los investigadores del caso. Se han hecho y emitido requerimientos a diferentes entidades, de las cuales algunas han dado cumplimiento, otras no. Motivo por el cual se ha combinado, entre esas, a la Alcaldía de Santa Rosa. Y efectivamente se le ha dado 72 horas para cumplir. Pero en ningún momento, ni el Código de Procedimiento Penal, ni el requerimiento emitido por el fiscal, establece que ante el incumplimiento de ese requerimiento, se librará mandamiento de detención preventiva. De ninguna manera. Y hay que aclarar, y esto es bueno, que los medios de comunicación, todos estén acá, para que no esté saliendo una información en uno y otra información en otro lado. Nos ha sorprendido de sobremanera esta mañana, cuando en uno medio de comunicación, los dirigentes campesinos que están a la cabeza del bloqueo, han indicado que el Ministerio Público, en el requerimiento de combinatoria al alcalde, ante el incumplimiento del mismo, va a emitir detención preventiva. No tenemos cierta competencia para eso.